Los cuatro nominados, Vidal, Vini, Alaniz y Paredes. El físico es fundamental, tienes ese déficit ahora mismo con el grupo. Hemos elegido a Vini porque está un peldaño por debajo de sus compañeros. Alaniz, en el fútbol no solo vale contener cualidades, tienes que ser cada día mejor. Yo nomino a Paredes. Paredes. A Paredes. Paredes. No me parece un jugador.